Gracias amigos, los saludamos desde Cancún, ya en la finalización de esta semana anual del fútbol mexicano, donde hoy cerró la liga del ascenso MX, con varias sorpresas, ya escuchábamos lo de Cuauhtémoc Blanco a Lobos, el Bofo Bautista a San Luis, Jaime Lozano a Oaxaca, son de lo más destacado, ¿Cómo estás Abraham? Hola, ¿Qué tal Alberto Bernal, amigos de Terce Deportes Total? También lo de Braulio Luna a Cruzul Hidalgo y lo de Dairo Moreno a Correcaminos, ojo que lo del Bofo Bautista todavía está en consideración si es que pasa las pruebas físicas, recordando Beto, que tiene unos meses parado Sí, lo creo que un año parado, ¿No? Un año parado, ya algunos meses que no juega Adolfo Bautista Así que, Dairo Moreno, el mismo que llevó Joaquín del Olmo como refuerzo a Tijuana, hoy lo lleva a Correcaminos por un préstamo, por un año, más o menos por los 500 mil dólares En el caso de Braulio Luna, se hablaba mucho de que podía ir a Oaxaca, de que podía ir a Veracruz, mantenerse en Veracruz Muy cerca de Oaxaca, hay cuestiones económicas fueron las que al final lo alejaron de los alebrijes y ahí se mete Cruz Azul Hidalgo y le arman un buen equipo a Juan Reynoso Exactamente, Juan Reynoso, hace tiempo que Cruz Azul Hidalgo no daba tantas campanadas Sí, se hablaba de muchos refuerzos, pero hoy creo que hablamos de jugadores de alta calidad lo que está llevando Juan Reynoso para este equipo Ahora, esos son esos dos casos El del BOFO, ya lo comentabas, depende de las pruebas físicas para que se quede con el equipo que, conociendo cómo se forma Miguel de Jesús Fuentes, es un equipo dinámico y que tendrá en el BOFO el tipo de calidad, no el tipo diferente Sí, el tipo que le ponga la pausa, un poco de experiencia también a este nuevo proyecto de San Luis que, por cierto, arrancará contra otro nuevo proyecto, el de alebrijes de Oaxaca en la fecha número uno Lo de Cuauhtémoc Blanco, aunque escuchamos a Moscoso decir que él lo quiere por un año para que ascienda con este equipo, podrían ser sus últimos seis meses como profesional Sí, va a ser tema de discusión la situación de Cuauhtémoc Blanco y su duración Vamos a escuchar, vamos a escuchar primero a la gente que se refuerza porque aquí vamos a escuchar a los técnicos que llevaron a sus equipos a las campanadas del ascenso Creo que hoy el equipo se ha vuelto competitivo Estamos muy ilusionados, yo particularmente muy agradecido por el esfuerzo que ha hecho la directiva El Braulio nos va a servir mucho, tanto fuera como dentro de la cancha Fuimos compañeros, primero rivales, después compañeros, sé a quién me estoy llevando Un profesional a carta cabal, un poco teníamos la preocupación del tema de la edad que era un poco que queríamos bajar el promedio pero bueno, una situación como es Braulio Luna en la liga de ascenso es tan tentador que nos olvidamos de esa situación y hoy está con nosotros Estoy convencido de la elección, que la elección de los jugadores que hicimos nos va a dar la posibilidad de, en base a trabajo, de ponernos y convertirnos en un equipo que puede dar mucho de qué hablar en la liga Esperemos que ese mix de jugadores de experiencia y de jóvenes nos dé los resultados que buscamos Muy contento por todo el plantel que se armó con la idea de buscar el ascenso y muy contento, así que hay que empezar a trabajar y después demostrar que no nos equivocamos en la elección de los jugadores Mientras más juegos tengamos de calidad, la posibilidad de ganar siempre va a ser más alta así tenemos que hacer buenos planteamientos para tenerlos Sí, estuvo pesado, muchos movimientos y bueno, más nosotros que teníamos que armar un equipo nuevo o sea, traíamos una pequeña base de lo de Veracruz sin embargo, teníamos que mover mucha gente por las condiciones, por la cuestión de economía de la nómina el tema de Bofo está muy bien platicado con él él trae muchas ganas de regresar al fútbol y bueno, va a ser una apuesta por el del club en que él se ponga en forma, todo está muy amarrado él se tendrá que poner en forma física y pasar unas pruebas físicas para quedarse en el equipo va a ser como todo y hoy más que nunca, creo que la liga es más competitiva que nunca Ahí están las palabras de los técnicos que dieron la nota o la bomba como se suele llamar a las contrataciones de este tipo en los drafts en cuanto al ascenso MX, que cerró ya también tarde se pasó del horario estipulado, así como el de la liga MX el día de ayer por la mañana Beto ya los directivos técnicos de los equipos de la liga MX comenzaron a irse hacia sus ciudades para... Sí, vamos ahí, rápido, nos descartó por completo el rumor de que el Tecatito, Bucetich nos dijo que no es cierto que se vaya a Europa Exactamente, sí, dijo él tiene contrato porque se decía que Corona estaría libre se iría como un jugador libre a Europa Bucetich te lo dijo Beto, tiene contrato y eso simplemente quiere decir que se queda Se fueron Ricardo Peláez y Miguel Herrera John de Luisa se quedó todavía para arreglar las situaciones del Necaxa pero se... pues ya... tanto Ricardo Peláez como Álvaro Dávila ya arreglaron todo lo que se tenía que... o dijeron todo lo que se tenía que decir en torno al caso de Jefferson Montero no es cuestión de las directivas, fue cuestión del representante El representante que estaba arreglando el sueldo de Jefferson con América con América